Ya hemos hablado del origen del juego, de sus primeros habitantes, de la gran guerra entre la superficie y el Nether, de lo que vino después, de la oje y caída de las grandes civilizaciones, de sus gigantes monumentos, avaricia, modificación del ambiente y sus deseos de vencer a la propia muerte, de su religiosidad y egocentrismo y mucho más. Y hoy seguiremos esta historia hablando de mucho más que aún nos falta por tocar, incluyendo a los dos más grandes enemigos que el juego te puede poner de frente y muchas cosas más. Sin nada más que agregar, yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cuál es la historia de Minecraft? Tercera parte. Queriendo estar a salvo de la destrucción del Wither, ahora en su llamada Ciudad Antigua, los antiguos constructores pensaban que habían escapado de la propia muerte. Con sus poderosas pociones, almas atrapadas y demás artefactos de gran valor, iluminan las calles de su nuevo hogar, protegen sus muros y deciden comenzar una vez más desde cero. Y por un buen tiempo parecía que todo iba a estar bien, pero como se podrán imaginar, esta felicidad no duraría para siempre. Una vez más, su egocentrismo y avaricia los condenaría. En lo que seguían minando y expandiendo su ciudad para obtener más recursos, aun cuando ya tenían todo lo que necesitaban, terminaron encontrándose una vez más con su peor pesadilla y creación, el Wither. Este tenía tiempo buscándolos, y de no ser por la expansión de la Ciudad Antigua, tal vez jamás los habría encontrado. Pero incluso cuando los antiguos creadores tuvieron suficiente tiempo para preparar sus defensas y organizar su ejército, nada de esto haría una gran diferencia. Pero aun siendo avariciosos y autodestructivos, había algo que esta sociedad jamás sería. Y eso es, tontos. Incluso en tiempos de paz, el miedo a que el Wither los encontrara seguía siendo muy real, por lo que utilizando todo lo que sabían sobre portales al Nether, y conociendo gracias a los hosts que existían muchas más realidades más allá del Overworld y del Nether, los antiguos constructores crearon un nuevo portal de gran tamaño en medio de la ciudad. Este estaba conformado por materiales jamás probados, y aunque aún no funcionaba, nadie sabía realmente qué habría del otro lado. El problema real por el que aún no funcionaba era que no tenían la suficiente energía para encenderlo. La gran potencia de las almas capturadas en el Nether y el Redstone combinadas ni siquiera eran lo suficientemente fuertes para prenderlo. Pero cuando llegó el Wither y su increíble poder, y este comenzó a destruir todo a su paso, de la mano de sus insaciables explosiones, de repente, ante semejante fuerza, el portal se enciende. Los antiguos constructores, al ver esto, comienzan a correr rápidamente hacia este, pero antes de que cualquiera pudiera escapar, algo grande, muy grande, empieza a salir del mismo. Un monstruo gigante con cuernos, aspecto espantoso y que se alimentaba del poder puro de las almas, el Warden. La lucha más apoteósica que el mundo de Minecraft había visto hasta ese momento comienza. Los antiguos constructores estaban atónitos, no sabían qué estaba pasando ni cuál monstruo sería peor, pero años de resentimiento hacían que todos desearan que el Wither fuera el que perdiera. Y dicho y hecho, el monstruo de las tres cabezas por fin da su último aliento en la forma de un grito infernal tras una poderosa batalla contra un nuevo enemigo. Ya este no era una amenaza, el Wither había muerto, pero las celebraciones serían muy cortas. El ruido generado por los gritos de felicidad y la música que los antiguos constructores estaban escuchando, aturdió fuertemente al Warden, lo que lo volvió violento contra ellos. Cualquier cosa que produjera algún ruido, incluyendo personas y animales, era destruida y asesinada por el monstruo de la dimensión desconocida. Los restos de sus víctimas se convirtieron en Skulk, un bloque negro con azul, que usando las almas asesinadas por el Warden, se modifica y expande, algo así como un parásito, y esto, más sumado a la condición de no hacer ruido o ser destruidos, hizo que luego de tantos años de existencia, de altos y bajos, de aciertos y errores, y de muchas cosas más, los sobrevivientes de esta sociedad que dejó que su avaricia y deseo de vencer a la propia muerte los llevara a esta tan precaria situación, por fin dejaran de luchar. No había nada más que hacer, cada vez que intentaban algo nuevo, terminaban peor que antes, por lo que al ver que si no te metías con el Skulk, y si no hacías ningún ruido, el Warden no te atacaría, deciden comenzar a vivir sus vidas acorde a estas reglas. La gran sociedad antigua se había vuelto prisionera de sus propias invenciones. Pusieron lana en las paredes, en el suelo, dejaron de hablarse entre ellos, se deshicieron de todo lo que pudiera ser mucho ruido, pero aún así con todo esto, el ruido de algo tan minúsculo como abrir un cofre podría hacer que el Warden cobrara más y más vidas, por lo que un grupo de constructores antiguos, cansados de vivir con tanto miedo, deciden huir, huir lejos, más y más hacia las profundidades de estas casi infinitas cuevas, creando fuertes y amplios laberintos dentro de estas para confundir al Warden, y todo con un propósito final, crear otro portal, uno diferente al último que hicieron, que no necesitaba tanto poder, pero con así te llevaría a una dimensión desconocida y posiblemente también muy peligrosa. E incluso cuando cada vez que habían intentado algo nuevo en el pasado, esto los ponía en una situación peor que la anterior, para los últimos constructores antiguos, esta era la única salida, un último intento, todo o nada, ya no tenían más energía, por lo que una vez que el portal es construido, saltan a él. De un momento a otro se encuentran en un nuevo mundo, uno oscuro, aparentemente desolado, pero con algunos recursos y por ahora pacífico, el End. Con las herramientas que se habían llevado desde la ciudad antigua, como picos, hachas, espadas, palas y demás de materiales como diamante y hierro, comienzan a construir su nuevo hogar. Por años esta sociedad floreció, construyendo barcos, más ciudades, sistemas de defensa y mucho más. Pero, y a riesgo de sonar como un disco rayado, esta gente no aprendía de los errores de sus antepasados, ya que en lo que seguían y seguían expandiéndose, terminan topándose con un enemigo que jamás habían visto. Uno capaz de atacar y destruir todo a su paso desde los cielos, y con llamas y explosiones muy difíciles de detener o contener. Estos eran los dragones del End. Cuando esas criaturas fueron avistadas por primera vez, no era solo una dragona solitaria, como lo es en el juego original, sino que era una especie numerosa, que no se metía con nadie, pero estaban dispuestas a defenderse. Pero, al los antiguos constructores invadir sus tierras, estas comienzan a atacarlos. Sabemos que al inicio del conflicto existían muchos dragones, ya que en las ciudades del End, como en los barcos del End de los antiguos constructores, se pueden ver numerosas cabezas de dragón montadas como trofeos de guerra. Pero esto también nos dice que la ventaja que tenían estos era muy superior a la de las criaturas aladas. Siempre impulsados por el deseo de poder, los antiguos constructores comienzan a cazar y a matar dragones con la esperanza de poder robar su habilidad de volar, y así poder desbloquear los límites del cielo. Y usando las alas sin vida a estos pobres criaturas, logran crear la Elytra, una nueva herramienta que permitía volar a quien la usara. Y como seguro ya se están imaginando, una sola Elytra no sería suficiente para esta avariciosa sociedad. Uno por uno, cada dragón que era avistado era cazado, dándole a sus cazadores los recursos necesarios para volar, y curiosamente también ofreciéndoles una nueva alternativa. Los cadáveres de dragones abrían portales a dimensiones desconocidas, pero al ya ser los amos y señores del End, y al tener tantos traumas por criaturas como el Wither, el Warden y todas las demás del Nether, nadie decide aventurarse en uno de estos nuevos portales, así que seguían solo cazando dragones. Por años, esta masacre parecía no tener final, pero todo recurso es finito. Cada vez era más y más difícil encontrar dragones, tanto así que por años ninguno fue avistado, llevándolos a creer a muchos que los habían llevado a su extinción, tal cual como ya lo habían hecho antes con otras especies. Pero luego de mucho tiempo, una última dragona fue encontrada, y por primera vez dándose cuenta del gran error que habían cometido al casi extinguir una raza entera de criaturas majestuosas solo para poder volar, los antiguos constructores deciden que en vez de matar a este último dragón, harían todo lo posible por mantenerlo vivo. Y lógicamente, usando los poderes regenerativos provenientes de los restos de otra criatura que cazaron indiscriminadamente por sus habilidades, por medio de las lágrimas de los gas del Nether, estas criaturas blancas de gran tamaño flotantes que aún se pueden encontrar en el juego de Minecraft, los antiguos constructores crean el Cristal del End, que al ser puesto sobre un pilar de obsidiana, sirve como un faro permanente regenerativo para que la última dragona pueda vivir para siempre. El problema es que al no haber otro dragón, esta estaba condenada a nunca reproducirse, sentenciando a su especie a tener una población permanente de uno, hasta el día que algún salvaje constructor decida que quiere matarla para terminar un simple juego, y por ende extinguir a la especie para siempre. Incluso con esta última, entre comillas, buena acción, ya su avaricia los había llevado hasta el literal final, o end del mundo. Este lugar no es que tuviera mucha abundancia de alimentos, saben, por lo que la comida estaba escaseando. Sin muchas opciones, un puñado de antiguos constructores decide que en vez de morir de hambre, se aventurarían de nuevo a través de los portales generados tras la muerte de los dragones, mientras que otros, al no querer arriesgarse y no perder todo lo que tienen allí, comienzan a comer el único cultivo autóctono del End, las frutas Corus. En el pasado, los primeros constructores en llegar al End habían descubierto y consumido esta fruta, pero hacer esto tenía como efecto secundario teletransportación errática e incontrolada, más una muy extraña sensación en el cuerpo. Es por esto que decidieron no consumirla más al principio, pero al ya no tener más comida, y esa ser la literalmente última fuente de energía que les quedaba, los antiguos constructores restantes deciden ingerirla de nuevo. Poco a poco, la teletransportación incontrolada dejó de ser su mayor problema, ya que esa extraña sensación que dejaba luego de comérsela se volvía más y más fuerte, llevándolos al punto de que su propia apariencia cambió drásticamente, convirtiéndolos ahora en los End Men. Sus nuevos poderes, más la naturaleza mutante de estas personas hicieron que dejaran de ser justamente eso, personas, para convertirse en criaturas. Sus cerebros se confundían, la teletransportación ahora funcionaba entre diferentes universos, explicando así por qué hay End Men en el Overworld. No sabían dónde estaban, dónde quedarían, sus mentes se deterioraban y ya ni siquiera sabían siquiera cómo usar sus herramientas. Su transformación los llevó a ser criaturas no pensantes y reaccionarias, destinadas a deambular por los universos sin recordar nada, pero aún con ciertos movimientos mecánicos que sus mentes olvidaron pero sus cuerpos no, como por ejemplo el levantar bloques. Pero recordemos que aunque la mayoría de esta civilización se había convertido en estos seres sin sentido, un pequeño grupo de ellos decidió arriesgarse a través de un portal y su historia no sólo continuaría, sino que increíblemente, y por fin teniendo un poco de suerte, los llevaría al mismo lugar donde todo comenzó, el Overworld. Pero el resto de su historia en la dimensión original de Minecraft y el final de esta serie es para el último vídeo que vendrá muy pronto. Y bueno mis queridos suscriptores, hasta aquí dejamos esta tercera parte de la historia de Minecraft. En la cuarta parte y final hablaremos sobre, pues justamente eso, el final. Pero por ahora, ¿qué te ha parecido esta historia hasta ahora? Coméntalo en la parte de abajo. ¿Quisieras poder hablar directamente conmigo y hasta pedirme un vídeo del tema que tú quieras que tenga que ver con el canal? Pues ahora puedes hacerlo. Desde hace muy poco activé la sección de unirse del canal, la nueva y mejor forma de apoyarme directamente para que podamos seguir haciendo todo tipo de vídeos. ¿Y cómo puedes ser parte de esto? Es muy sencillo, solo dale clic a donde dice unirse o join al lado del nombre del canal y selecciona la categoría de apoyo que quieras y puedas costearte. Hay categorías sencillas y mucho más económicas como la de baúlcito, que te garantiza prioridad para que responda a tus comentarios, símbolos especiales al lado de tu nombre y bastante más. O la categoría de pana del baúl, que te dejará ver algunos vídeos del canal mucho antes que el resto de la gente, mientras YouTube por lo general revisa que no haya nada malo con este. Votarás también por futuros vídeos, serás saludado una vez al final de un vídeo. Que por cierto, un gran saludo a mi pana Julio Sánchez por ser el primer miembro de esta categoría. De verdad que muchas gracias amigo. Y muchas cosas más. Y por último, la mejor categoría de todas, la de baúl OG, donde no solo tendrás todas las ventajas de las dos pasadas categorías, sino que como dije al principio, podrás hablar directamente conmigo, pedirme un vídeo del tema que tú quieras que tenga que ver con el canal, que además tu nombre siempre saldrá al final de cada vídeo escrito, más una mención y agradecimiento verbal mío y, una vez más, muchas cosas más. Así que si tienes la posibilidad y deseo de ayudarme en estos momentos donde honestamente el canal y yo estamos pasando por varios problemas financieros debido a las políticas y prácticas de YouTube, de verdad que te estaré eternamente agradecido y podrás tener todas estas geniales ventajas. Estas categorías van desde precios tan bajos como menos de un dólar o veinte pesos mexicanos. De todas formas, si te encantan estos vídeos, pero no puedes costearte a ayudarme, créeme que te entiendo. Y te agradezco que sigas viendo todos los trabajos que publico y compartirlos y contarle a todo el mundo sobre el canal sigue siendo una genial manera de ayudarme. A todos, en serio, mil gracias. Felices fiestas, feliz navidad, Hanukkah, Kwanzaa, Yul y todo lo demás que celebren. Un abrazo para todos y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de conocimientos inútiles. Así que tengan muy buen día.